Ya, esto es un clip de Un clip corporal Para demostrar que ha avanzado con el tiempo Cristian Goss de 6, no, Cristian Goss cada 3 meses Tiene que mostrar La web que estoy mostrando ahora A ver, se entiende, a ver Cristian Goss del futuro Yo creo que entiende lo que estoy intentando hacer Por si no eres tonto, creo No lo hemos chequeado muy bien Ya, Cristian Goss del futuro Ojalá lo hayas hecho bien, te estoy hablando Y te estoy mirando Si lo hiciste mal, tu chat se va a reír y va a decir Guajaja Ya, va a decir Guajaja A ver, en 3 meses Vas a estar, digo no, musculoso Porque imposible que estés musculoso, ¿cómo vas a estar musculoso? 3 meses, siguen cagando Pero yo sé que era una mejora Porque vas a ir todos los días al gimnasio Todos los días Cristian Goss, yo te estoy mirando A weonao, weón, ¿me pueden guardar Esta wea por favor? A ver lo voy a agarrar yo ¡No! Pero nada, ya necesito que Algún weón clipero Córtame esta wea entera, no quiero que lo dejes corto Ya, esperen, esperen un poco No, no hemos llegado tan lejos Para derrumbarnos y perder Voy a mostrar lo que tengo ahora Háganlo bien Tú vas a mostrar Ya si tú entiendes el concepto de la wea Es lo único que les pedimos Ganando o perdiendo Todos vamos a salir de este estadio con la cabeza en alto Hoy, 50 mil hombres murieron aquí En este campo Peleando La misma pelea Que aún estamos peleando entre nosotros Ahora escuchen sus almas Escuchen Si no marchamos juntos Hoy, justo ahora Sobre este campo sagrado No sé si la vi en la cuenta A ver Este No sé si No sé si cuenta No sé si cuenta A ver Ya, listo Ya, eso es que para el crítico de tres meses Ojalá estés bien No la caí Tonto weón Si no lo hiciste Eres tonto Mátate No te maté No te maté Eso fue un chiste El Minecraft No hay guajaja Guajaja Vende un muy guato Guajaja Guajaja